Quiero ser, quiero ser más que tu amixer, yo te lo pido por favor entiende, quiero ser, quiero ser más que tu amixer, yo te lo pido por favor entiende, oh, uuuh Métale, 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 métale algo, quiero ser, quiero ser más que tu amixer, yo te lo pido por favor entiende, que yo ser, quiero ser, eso, 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 ahí está Eso, eh, 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 un, dos, tres, va Yo quiero ser, yo quiero ser más que tu amixer Otra vez Yo quiero ser, yo quiero ser más que tu amixer Eh, eh, esa, esa, eso, no, eh, eh, eso, eso, va, dale, eh, 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 Joel ¿Eh? ¿Ah? Joel, creo que son un poquito más leaditos No, 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 pero no me digas que tu también eres cabeza de pollo como, como el hijo de Peter Fernanda Amixer Amixer Joel Joel, no has tenido mi llave No tengo llave para entrar a mi casa Ya, ya No tengo llave Ya, ya, tocamos el timbre No, a lo mejor Mi nombre y mis papás están en la sala Y yo no quiero que me vean así Ya, ya No, ya, si no me vas a engañar Entonces Amixer Amixer Entonces Usaremos tu método Tu método Cuidado Fernandita Que la cerveza produce gases Cuidado Me va a caer Me va a caer Me va a caer Me va a caer Ay, ya ¿Qué te caíste? Me ha agotado Me ve mi pierna Cuidado, cuidado ¿Qué pasa a hacer? ¿Qué tienes? Me caigo como una papa Una papa Una papita Chiquita, pedula chiquita ¿Qué pasa? No, se huya Se van a despertar todos acá ¿Qué? Chiquita Chiquita Ya, 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 tranquila Pone un poquito, ¿no? Sí, tranquila Chiquita Chiquita Nos salió chévere la coreografía, ¿no? Sí, salió bien bonita Bien bonita Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Vamos a hacerla de nuevo ¿Ah? Vamos a bailar la coreografía Porque me ha gustado ¿Acá? Sí, acá Párate ¿Pero cómo es para nada? Sí, ahí Sí, ahí Mira, cortamos un poco la coreografía Y se puede ¿Cómo, cómo? Cortamos un poco con la energía La coreografía Y se puede Mira Uno, dos, tres Uno, dos Un, dos, tres, cuatro Plim Plim Baby ¿Ah? Esta es la parte en donde querías besarme, ¿verdad? Sí Entonces, ¿qué esperas? ¿Ah? Bésame ¿Eh? Bésame a Mitze Más cerca Cada vez te siento más cerca Y nuestro amor sigue dando vueltas Como los planetas Ay ¿Qué pasa? ¿Te mordí? Ay, no, no Estoy un poco mareada Ah, sí Todo me da vueltas Todo me da vueltas Otro besito para que se te pase Para que se te pase No, no Y a muchos besos, Joel No seas besucosa Pero somos Amixer, ¿verdad? Sí, somos Amixer Siempre vamos a ser Amixer Ahí está Pero mucho besito Un besito de Amixer No seas picarón Un besito de Amixer Picarón Chao, es momento de que le dices a tu casita No, no, no Está bien temprano Y te dices No, es bien tarde ¿Es tarde? Sí Nunca es tarde Ya te tienes que ir a dormir Cuidate, cuidate Ya, cuida No te bajes su pantalón Juguetito, no te vayas a caer, ¿ah? No, no te preocupes Joel ¿Ah? Gracias por cuidarme Siempre Eso es lo que me gusta de ti Que siempre puedo contar contigo Ahora sí A dormir Hasta mañana Pensé que nunca lo dirías Haberlo dicho antes, ¿eh? Cerca Cada vez te siento más cerca Y nuestro amor sigue dando vueltas ¿Cómo? Joel ¿Qué? Joel, sal ¿Qué? Decías que iba a tu casa, tú ¿Qué? 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 Supe casa Me pudo caer por la escalera Me pudo caer por la escalera Me pudo caer por la escalera Me pudo caer No sea vivo Entonces sal por la sala Tienes otra opción Ya, 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 me voy Chao Cuidado que te caes Chao, Mixer Chao, Mixer Nevene, Mixer ¿Pero me puedo caer? No te vas a caer ¿Y si me caigo? Tú sabes cómo hacer Cuidado que te caes ¿Qué te hago? Chao Hasta mañana, Mixer Hasta mañana, Mixer Hasta mañana, Mixer Hasta mañana Aguanta Es solo para ti Oh no Quiero ser, quiero ser más que tu amigo ser Yo te lo digo, por favor, entiende que... ¡Deja dormir, oye! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Con qué derecho le tiras un zapatazo a mi hijo? Ay, no te hagas, pija, sabía que tú también quieres dormir, ¿ah? Si estabas a punto de tirarle la pantufla, sino que yo me adelanté Yo no educo a mis hijos de esa manera Pues deberías No te preocupes, vieja, sí, sí Duerme nomás, duerme Que tampoco no me dolió ¡Tengo otra si quieres, ¿ah! ¿Ah? ¿Qué importa? Nada me va a quitar la sonrisa del rostro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!